gracias a todas las personas que están conectadas, más de 1336 personas y bueno, empiezo a leer mensajes, Sinaloa me apoya claro que sé que tengo el apoyo de mucha gente entonces es lo que yo quería decir les recomiendo terminando este en vivo, el día de más al rato, mañana quizá voy a dejar en mi grupo algunos enlaces, escuchen bien algunos enlaces de videos que quiero que vean ustedes para que puedan comprender muchas cosas de toda la relación, pero yo a mí no me interesa el gobierno a mí no me interesa la relación que les comenté, a mí me interesa demostrar por primera vez esto, demostrar esto quién era José Antonio Hurtado Borjón el original, esta documentación cómo se la prestaron a Antonio Pedro y en el próximo en vivo voy a hablar de algo, voy a decir un tema y van a ver que luego, luego van a correr algunos a hacer temas me gustaría saber si alguien sabe cuándo surge cuándo surge Antonio Pedro como artista él lo dijo en 1983 surge Antonio Pedro quién le da el nombre de Antonio Pedro por qué se puso Antonio Antonio Pedro es algo que tampoco saben y que también hay cosas que se pueden demostrar entonces vamos con todo ya es hora de hablar con la verdad con esto esta es la prueba más grande que hay y está a disposición de las personas que quieran decir lo contrario a todo esto simple y sencillamente hay personas que no tuvieron la oportunidad qué mala suerte de conocer Antonio Pedro pero bueno gente que no su cabeza no tiene capacidad no dan más y están aferrados a una historia y su historia es de que a Pedro Infante lo mataron porque se metió con Cristian Martel esa es una falsedad y esa historia se tira y la única persona que va a tirar esa historia tanto soy yo con pruebas como Antonio Pedro porque está grabado por él está grabado por Antonio Pedro diciendo quiénes fueron y con lo que les voy a mostrar lo voy a hacer público en las redes la carta que hace Miguel Alemán donde explica la relación que había con René Cardona todo lo que era con Cuba y lo que se manejaba espero que con eso ya su cerebro se les ventile un poco a estas personas y dejen de inventar historias y fantasías acusan a un presidente de asesino cuando no tienen una sola prueba no pueden comprobar lo que ellos dicen y sin embargo Antonio Pedro habló y lo dejó grabado y eso sí se puede comprobar y una de las comprobaciones es esto que yo mostré es la primera vez que se muestra ante las redes sociales la documentación original aunque son copias las que tengo tengo las originales de la vida de José Antonio Hurtado Borjón y se puede comprobar que esa persona que dicen que investigaron que era de Lerno Durango son documentos falsos aunque estén registrados legalmente ¿por qué? porque existió un verdadero y después se le dio toda esa documentación a Antonio Pedro con eso bueno es todo es todo lo que hay que hacer en un próximo en vivo trataré de mostrar otras cosas y quiero miren tengo una llamada me está hablando perdón Rubén Martínez bueno a ver si me escucha está hablando Rubén Rubén me está hablando perdón creo que se está regresando el sonido Rubén a ver si me escucha Rubén ¿me escuchas? sí ¿habla Rubén? sí sí bueno está en la línea me marcó Rubén Martínez bueno inesperada esta llamada de Rubén no sé a ver dime Rubén la gente te está escuchando en vivo bueno pues nada más para ayudar a todos ustedes y qué bueno que hay mucha gente conectada que la gente te apoya la gente está entrando en razón la gente ya está consciente de todo esto y lo dijiste muy bien que que tú no vas a explicar todo sino que la misma gente sola con lo que están con las pistas que está dando solitos se están dando cuenta de cómo fue realmente todo lo que pasó lo que ocurrió en aquellos años explica esto igual lo que habíamos comentado también de la relación que había el entorno porque yo incluso he hecho algunos videos donde he tocado el tema del espionaje de los alemanes los rusos en México y todo eso y muchos me dicen que tiene que ver con Pedro y tiene que ver mucho porque este es el entorno en el cual él se manejaba le tocó vivir así es las casualidades que él también tenía que bueno se fue a vivir a como se llama a tener una casa allá en Mérida cerquita de Cuba etcétera etcétera yo siento que la gente también tendría que estar agradecido y a la vez yo por ejemplo asombrado ya te lo he dicho de que tuviste mucha fuerza de voluntad para no hablar antes para callarte todo esto toda esta información que tienen toda esta documentación que hoy están mostrando o sea eso habla de alguien que tiene pues pues mucho lo que te dije mucha fuerza de voluntad para no e ir quemando malos cartuchos para toda esta información y que bueno que la estás dando en un en una fecha clara en febrero precisamente también así es pues si Rubén así es mira pues yo trato de a lo mejor esto que acabas tú de ver en vivo obviamente hay algunas cosas que a veces no platicamos y para ti también sea nuevo o sea extraño lo que acabas de ver porque tú no sabías de toda esta documentación a veces hay cosas hay cosas que yo me guardo porque como te lo dije tengo que ir con cautela ante muchas cosas y aquí lo que se trata Rubén es de demostrar con hechos no con chismes ni palabras y mucho menos se trata de llegar a una verdad no de desprestigiar no desprestigiar al amigo Antonio Pedro como lo están haciendo otras personas dando pie a por malas cosas que se hacen a que lo sigan tachando como un como un mamarracho no como se ha hecho saber sí porque cuando se hace un video o una entrevista pues se tienen que cuidar algunos detalles yo por ejemplo cuando entrevisté al bisnieto de Pedro yo sabía que él lo iba a negar con justa razón porque él no lo conoció no vivió con él o sea no sabe nada de él igual que la señora la mamá de Cruz claro 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 sí pues es que realmente Rubén es así tú entrevistaste a Cruzito que le llaman Cruzito son generaciones 20 generaciones atrás adelante cuando fue Pedro Infante ellos como nietos bisnietos no saben absolutamente nada de todo esto entonces esa gente cuando se entrevistan a familiares y los familiares niegan que Antonio Pedro era Pedro Infante eso perjudica pero pues gracias a Dios Rubén existimos personas en este caso como yo que damos la cara y estamos al frente de esto viendo todo pasar ahora sí que desde el éxito con las pruebas en la mano Rubén pruebas que Antonio Pedro dejó más adelante voy a mostrar yo algo que nunca nadie ha visto y esa va a ser la prueba más grande donde se va a corroborar de que Antonio Pedro era Pedro Infante esa es una es de palabra que lo digo yo con la como él me me enseñó en algunas cosas y vamos vamos adelante Rubén claro claro pues es un equipo pues que que tenemos que es grande como te he dicho pues no no se está compitiendo con nadie porque finalmente no pues esto no es una carrera y que lo fuera pues no tienes competencia no tienes contrincante o sea vas solo digamos apoyado por por gente experta gente que sabe y que conoce y créeme que te felicito porque también tienes la suerte y sobre todo tu familia de que tuvieron la dicha de que Pedro le dejara toda esa información pues sí pues bueno realmente ay Rubén a veces ya no sé si sea dicha o sea un problema pero pues bueno ya estamos metidos en esto y pues yo sigo al frente yo sigo al frente junto contigo de la mano de mis amigos como Mari Carrión un gran apoyo para mí mi amigo el licenciado Rodolfo Zavala el cual este es una persona también clave que está de mi mano al cual yo admiro y quiero muchísimo y y juntos vamos a salir pronto de esto vamos a dar la noticia porque mi equipo en esa mesa muy pronto espero que sea muy pronto Rubén que estemos sentados ante algún medio o con los que tenga que hacer yo te cuento a ti te cuento cuento a mi amigo el licenciado y te cuento a ti como amigo al lado mío al lado de todo el grupo que tú sabes que tenemos detrás a mí no me interesa la fama a mí no me interesa el ganar dinero tú muy bien lo sabes a mí nada de eso me interesa ni hacer esto ni estar haciendo videos mediocres de nada de esto yo voy con la razón voy con la verdad y pues bueno es algo en lo que ya estoy metido y por eso hago lo que hice hoy demostrarle a la gente con las pruebas no con las palabras del gran error que cometieron al hacer investigaciones falsas al hacer investigaciones vagas de lo que fue José Antonio Hurtado Borjón y sobre todo que se metieron con mi amigo Antonio Pedro y se metieron con él ahora se metieron conmigo y él está muerto quizá pero pues yo estoy vivo para llevar esto hasta donde yo tenga que llegar y se tendrá que enfrentar lo que se tenga que enfrentar pero yo creo que ya es hora de que un pueblo no lo timen que no estén engañados y mucho menos cegados por personas y lo único que yo le pido a la gente que me ve Rubén a los grupos es que sumemos no restemos basta de ataques basta de todo eso hay que ir con la verdad pero sobre todo demostrarla con los hechos no con las palabras ni haciendo teatros claro sí porque imagínate que yo vaya a entrevistar a la señora la mamá de Cruz y que le pregunte por los ajos cuando yo sé que era de los ajos eso fue un hábito que adquirió después ahora la señora convivió si acaso algunos días con Pedro cuando la supuestamente leí por ahí que con engaños la sacaba a pasear y tal decidió todo ella nunca lo vio entrenar nunca lo vio hacer pesas nunca comió con él o sea era una relación muy distante muy escondidas muy clandestina entonces no sabe nada y ponerme a preguntarle cosas de Pedro a una persona que no convivió nada en esos años pues como que no pues sí desgraciadamente eso pasa hemos dicho ya que las personas ya mayores pues no no están muy empapadas en las redes y pues no las culpamos no este como que la la tecnología los ha absorbido y no están enterados muchas cosas y alguien le muestre tus videos tus revivos para que se los escuche y no se cierre porque finalmente pues ahí ahí se va vamos adelante pues sí pues bueno hay muchas cosas todavía que mostrar Rubén que aclarar pero sobre todo como lo dije en un principio hay que empezar desde la base y lo que acabo de hacer hoy es demostrar a la gente desde la base y más adelante viene lo más interesante que nadie ha visto que con eso se cerrarán miles de bocas y sobre todo se le dará se le quitará se le quitará con eso que pienso hacer se le quitará la venda por fin de los ojos a un pueblo que muchos no quieren aceptar ni quieren ni quieren ver la realidad dicen que lo que se ve no se juzga y por más que la gente ve esos videos y todo siguen creyendo que no y que no cuando no tienen cómo demostrarlo no pueden demostrar nada desde el accidente hay mucha información del accidente cuando pasó hay muchos testigos tú lo sabes yo tengo y tú también tienes yo tengo entrevistas que no he sacado a la luz de gente que todavía vive y tuve la fortuna de entrevistar porque son personas muy avanzadas de edad que estuvieron en ese momento y familiares de las personas que cooperaron para hacer las movilizaciones hacia Pedro y todo eso pero sobre todo con las pruebas físicas que se tienen Rubén y que todavía no se han mostrado hoy doy el primer paso demostrando desde la base la gran calumnia que se le hizo con toda esa documentación falsa y quiero ver ahora qué es lo que van a decir que comprueben que la documentación que está en Estados Unidos que ese borjón no existió pues sí existió y estuvo siempre al margen de todo esto Rubén pues sí pues qué bueno y vamos a enfocarnos como siempre lo hemos hecho a Pedro y eso de que me dijo te dijeron tú eres tú tienes tú me envidias yo te envidio o sea eso esos ya son pues no sé no sé patados de ahogados o como alguien por ahí me ha escrito es que muchas preguntas me han hecho pero que pues yo no quiero caer en eso yo le digo no miren a mí eso no me interesa nosotros estamos enfocados a esto oye pero ¿por qué no le contestan? porque no o sea no no vale la pena no vale la pena claro y pues bueno si como dices tú viéndonos desde acá arriba alguien dijo así desde el éxito pues pues que Dios nos ayude y que vivan como deben de vivir pero que pues que ya nos amarguen que sean felices mira hoy en día del amor de amistad también les mandamos un saludo a ese grupo y finalmente todos somos mexicanos todos tenemos que estar unidos por una misma causa una misma razón y y y no buscar el protagonismo como tú lo has dicho claro pues gente que se quiere valer de eso y desgraciadamente el protagonismo a lo mejor sea bonito Rubén pero en lugar de sumar están restando con todo lo que están haciendo están contribuyendo a más gente que está en contra que a favor como lo que han hecho ¿no? demostrando que personas que estuvieron con Pedro digan que Antonio Pedro no era Pedro Infante cuando ni siquiera tuvieron una relación digamos tan grande así ¿no? pero bueno desgraciadamente cada cabeza es un mundo y tenemos que respetar yo por mi parte tú sabes que vamos de la mano a mí no me interesan sus pleitos ni que digan eso ni que digan el otro yo voy por otro camino a mí no me interesan lo dije desde un principio ni ganar dinero ni andar este de ridículo haciendo cosas porque yo no gano nada con eso yo gano más el corazón de las personas o llego más al corazón de las personas haciendo lo que estoy haciendo mostrando la verdad y si no la muestro a un 100% Rubén es porque tú lo sabes que todo esto se lleva a un proceso porque no podemos dar todo esto a conocer así hasta que no esté todo asesorado porque yo como tengo inteligencia también hay cosas que me fallan y no me puedo aventurar a cometer errores como muchos los han cometido pues sí pues también mira la invitación a las personas que son los contrarios sigo esperando un video que nos demuestre que Antonio Pedro no fue Pedro Infante estoy aquí sentado esperando y no ha aparecido de ese tal video únicamente lo niegan y con negarlo pues no es demostrar que no era nada más es que Lupita dijo es que dijo es que el otro ajá pero no te consta si lo dijo no o hay algún video o no claro no demuestran absolutamente nada nada más es de dientes para afuera el decir no es y porque ellos dicen que no es no es verdad como ahora se los demuestro el día de hoy con sus actas de nacimiento que fueron a investigar y que mostraron que el señor José Antonio Hurtado Borjón nació en Lerdo pues no señores está el acta original realmente la original y todos los datos y los registros donde él estuvo en Estados Unidos y las mismas personas que fueron este la señora refugio y este y su padre el señor este Hurtado como lo registran con que nombre se registró que es el de el original a final de cuentas fue un delito pues si así es entonces pero pero pues bueno Rubén este pues muchas gracias por por la llamada no me la esperaba pero bueno te están escuchando en vivo también y pues bueno esto es un espacio bueno nosotros vemos desde aquí arriba desde el éxito ver pasar todo lo demás a mí no me interesa en lo absoluto me quitan el sueño con sus envidias la prueba está que más de mil trescientas y tantas personas conectadas en vivo que me ven el día de hoy a las cuales les agradezco todo y pues bueno cuando las cosas se muestran con pruebas no se pueden tirar sin que tú lo digas la gente me lo ha dicho que tú que tú tienes un equipo completo en toda la extensión de la palabra no solo de palabra es decir el equipo el grupo más completo ah y como es completo tú lo estás demostrando que tú tienes el grupo completo pero bueno no me vamos a entrar en detalles y muchas gracias por y un saludo a todos los que están viendo el tú en vivo este pues la verdad no no puedo no leer todos los mensajes pero quiero decirles que seguimos de la mano con Omar y que esperen más las noticias un saludo a todos y me despido ok Rubén pues muchas gracias por la llamada y estamos en contacto después Rubén cuídate un abrazo y feliz día del de la amistad y del amor para todos ustedes también sí señor un abrazo y feliz día de la amistad y del amor para todos ustedes también gracias Rubén cuídate pues bueno ya escucharon la llamada de mi amigo Rubén Martínez y pues bueno